saluda a su amigo max bueno aquí presentándoles la siguiente parte del vídeo de la torre 10 acá lo que quiero mostrarles es el diseño de iluminación exterior acá en las mismas lámparas te guían podría decirse que te guían a los diferentes accesos ahí tenemos en uno de los accesos principales también aquí es el mismo juego de lámparas te guía al acceso al acceso principal no podemos verla el logo de la empresa bueno luego de la torre también cuenta con una iluminación para exteriores bueno aquí yo lo que les estoy presentando de la segunda parte de este vídeo de que está dedicado a la torre 10 bueno acá les voy a dar un tour que las mismas lámparas te guía es como te conducen en la gracia ahorita en cuando es de noche en mi misma mismas lámparas te conducen a los accesos este es el acceso principal bueno aquí un detalle que quiero mostrarles es que este vídeo lo voy a hacer como en cuatro partes entonces ahorita es el segundo segundo vídeo aquí pues lo que he investigado es que la el diseño estuvo a cargo del grupo arquitect ya lo investigamos amigos una firma de bueno esa es una firma de arquitectos esa firma de arquitectos está ubicado en la ciudad de méxico acá lo que bueno aquí lo que les quiero mostrar es bueno aquí el diseño de buena es esta lámpara este tiene una forma cúbica pero no es un cubo si se dan cuentas es está alargado un una forma prismática entonces ahorita este vídeo está dedicado bueno este vídeo lo estoy haciendo ahorita de noche para que se den cuenta de la iluminación exterior bueno aquí el como les tengo como les mostré en el vídeo anterior lo que es aquí en este es el lax la planta de acceso podría decirse la planta de acceso y entonces acá lo que acá lo que la sensación que tiene es de que está elevado es como si fuera un nivel es como si estuviera elevado bueno está elevado es lo que es todo está este plano entonces ahí y ahí abajo está con una plataforma en horas y en el suelo nivel 0 las hacen ese juego de bueno está rellena de rocas y ya con la iluminación de exteriores como les he estado diciendo en vídeos anteriores está esta iluminación de la iluminación indirecta y misa iluminación indirecta amigos para que aprendan amigos amigas y arquitectos público en general ingenieros civiles acá estamos para ayudarnos y aquí para también aquí para que todos aprendamos ya si estoy equivocado también me lo pueden decir en los comentarios bueno acá lo que lo que les quiero bueno acá lo que veo que la torre 10 precisamente ahorita ya estoy estoy caminando por el estacionamiento entonces ahora sí estas mismas lámparas están por él están alrededor de todo el estacionamiento algo es algo que algo que enriquece acá lo que es este este conjunto lo que es la torre 10 es de que prácticamente aquí hay otro conjunto hasta el área comercial consta de un café un por ejemplo podría decirse no pues bueno vamos a promocionar los tal 7 24 7 24 es una cadena que está ubicada en todo orizaba córdoba y me parece que en veracruz también y entonces acá es donde ubicaron 7 24 en este local bueno podría decirse hacia hacia esa dirección está el área de oficinas en la área corporativa amigos y acá en la otra está el área comercial costa de un café costa de también pues está acá el 7 24 es una tienda de servicios y la gasolinera como pueden observar amigos en cada columna esta proyecta de salud esa luz esa luz es la iluminación de piso con la que prácticamente embellece a ese esa columna también ya podemos ver acá las tres las pésulas ahí está la iluminación indirecta bueno no no es iluminación indirecta es precisamente la lámpara de piso la calumbra ya en la parte de la parte superior en la losa y así lo vemos en todo en todo esta galería amigos entonces acá lo que bueno que estamos en el área de estacionamientos entonces el próximo vídeo lo que es lo que es lo que vamos a hacer o lo que les voy a presentar es vamos a hablar acerca del del diseño es una es un diseño cúbico es un diseño cúbico y bueno acá acá los deje bueno acá está el letrero de de la torre 10 como les había mostrado bueno acá lo que me gusta es esta este cambio de nivel no no es una jardín bueno yo iba a decirles que es una jardinera pero ese el manejo acá como manejan los niveles vamos a por ejemplo estoy yo estoy caminando sobre este nivel de estacionamientos acá están las escaleras unas escaleras hechas de mármol no por lo que investigue dicen que es un mármol muy bonito un mármol oscuro y después tenemos la plataforma de las piedritas y con esa eliminación indirecta wow se ve fenomenal porque en la próxima entrega amigos vamos a hablar de la forma ya sabemos que lo hizo grupo arquitect el diseño la construcción grupo constructo la constructora más grande del estado de veracruz si estoy en un error ahí ustedes me lo avisan me avisan en un comentario porque ahí también hay otras constructoras tal gutierrez de velasco olimpo etcétera 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 amigos